Sé que tú, Juan, siempre has influido de manera casi siempre positiva. Digo casi siempre porque seguramente debes de tener tus capítulos oscuros en la historia del Santo Laguna. En la manera de conducirse, a veces de comunicar, a veces de modificar la misma agenda del Santo Laguna. Y lo has hecho de nueva cuenta. Déjame te cuento. ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué onda? Como tú lo pediste tanto, a Harold Preciado lo han puesto a mamarla. ¿Ah, sí? ¿Qué qué? A Harold Preciado lo han puesto a mamar la historia del Santo Laguna. Explícame el español primero. ¿Por qué no se encaló o en...? No, no, no. Ya ves que tú decías mucho que pusieran a mamar a los jugadores la historia de esta institución. Ah, eso sí. Y esto que vamos a ver es un ejemplo de la propuesta que tú tienes diciendo desde hace mucho tiempo. Si tú pones a mamar al jugador la historia, que conozcan quiénes son los ídolos, que conozcan quiénes fueron, qué hicieron, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Me parece que el que ahora defiende los colores puede tener un mayor panorama de la responsabilidad con la que carga el traer esa playera. A veces hasta ese número, ¿sí? O sea, porque traer hoy el 58, por ejemplo, no se permite en este momento. Pero si trajeras el 58, dirías, ¿sabes lo que significa traer el 58 en tu playera del Santo Laguna? Me explico. Y entonces nos vamos número por número, ¿eh? Ponme, Piti, por favor, el video de Harold Preciado para que la gente pueda observar lo que hicieron con Harold Preciado, una dinámica que tienen. Y entonces darle la voz a mis compañeros de que creo que aquí está una de muchas cosas que tiene que hacer Santos para solucionar esto. Una de muchas, ¿eh? Sí. Porque este pastel requiere de varios ingredientes. Y uno de ellos es... Yo dudo que si hoy le pregunto a Emerson Rodríguez que si sabe quiénes han sido los grandes volantes por derecha de la historia de Santos, lo sepa. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue? Lo dudo, ¿sí? O sea, muchos de ellos, Walter, te aseguro que saben que jugaste, pero incluso van a decir, sé que es exjugador. Y aquí anda a veces en el estadio, ¿no? Lo veo a veces en el... Pero no sé mucho por lo que pasó. Yo creo que era bueno. Por lo que sufrió. Yo creo que era bueno porque lo reconocen, ¿sí? Pero lo dudo, Walter. Adelante, Piti, con el video para darle voz a mis compañeros. El precio y bueno, vamos a ver que ayer se me va a tocar. Leyenda, ¿no? El primer santo, ¿no? El poni, te la colocas como con la mano, ¿no? No, me falta mucho para llenarlo. Se me ve bien, ¿sí? Está lindo, ¿no? No lo paraba nadie, ¿no? Lo oí jugar siempre en la selección de Ecuador. Me parecía un jugador que tenía mucha potencia y pues al frente del arco era muy letal también. Lindo también, ¿no? Estaban lindos los de antes, ¿no? Los jersey. La buena energía para quedar goleadores. ¡Ya, es el turno! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! TAMBIÉN, Y MUCHOS VIDEOS, UN JUGADOR QUE TENÍA MUCHA JERARQUÍA PARA DEFINIR, Y BUENO, QUE LOGRÓ COSAS IMPORTANTES EN SANTO Y CON LA SELECÓN TAMBIÉN, ESPERO QUE TAMBIÉN MANDE SU BUENA ENERGÍA PARA QUE ARGOL LE Abre ESTE TERNEJO, ESA ESTÁ LINDA TAMBIÉN, LAS PLAYERAS. AMIGOS DE SOCIOS, BUENO, LES DEJO EN SU MANO A VER QUE JERSEY QUIERE QUE PORTE PARA LA FOTO OFICIAL, DIOS LOS BENDIGA, UN ABRAZO GRANDE, CHAO. SI BIEN SÉ QUE ES PARTE INCLUSO TAMBIÉN DE CONVENIOS COMERCIALES QUE PUEDE TENER SANTO LA UNA CON DOS O TRES ACUERDOS, ES IMPORTANTE, ¿NO? PORQUE SI TE FIJAS, EN DOS O TRES PALABRAS HASTA DICE, NO, LO VÍ JUGAR EN LA SELECCIÓN DE ECUADOR, ES CIR, NO, NO LO VÍ JUGAR EN SANTOS, SE ENTIENDE, PERO LO QUE VOY ES YA POR LO MENOS, POS UN INTRODUCCIÓN DE ESTAS, POR LO VIO, LO VIO. ¿QUÉ OPINAS? VOY, EMPIEZO CON EL VERBO MAMAR, SÍ. CONOCER. ¿CÓMO? CONOCER. ES QUE JUAN DIO ESE TÉRMINO. NO, PERO POR ESO QUIERO ENTREACLAR, ME REFERÍA A LA LECHE MATERNA, ES CIR, EL NIÑO, SI NACIDO, EN SUS PRIMEROS MESES, PUES ESTÁ CERCANO A LA LECHE MATERNA, Y DE ahí SE EMPIEZA A ALIMENTAR Y A CRECER Y A FORTALECER. MI IDEA ERA CUANDO LLEGA UN JUGADOR NUEVO, QUE EN ESTE MOMENTO POS SON TODOS, NINGUNO NACIÓ AQUÍ EN EL CLUB. SALVO ACEVEDO. SALVO ACEVEDO. SALVO ACEVEDO. SAMVO ACEVEDO. ES ESPECTACULAR. SOBRE TODO LOS ESTRANJEROS, QUE SEPAN QUE ES ESTE EQUIPO, QUE LE HA GENERADO A LA AFICIÓN, QUE LE HA GENERADO AL PAÍS. PORQUE DECIRLE A, PUES AL MISMO HARO, Y SABES QUE ESTE EQUIPO CIMBRÓ AL FÚTBOL MEXICANO EN TERMINOS DE LOGROS, LE GANÓ A PACHUCA, LE GANÓ A TOLUCA, LE GANÓ A CRUZ AZUL EN SU MOMENTO, ES CIR, LA HISTORIA, HAY QUE HABERLA VIVIDO, LA GRAN DIFERENCIA, Y CREO QUE YO PUEDO QUIVOCARME, QUE ES EL PRINCIPIO DE LAS DIVISIONES, EL GRESO DE LA AFICIÓN DE HOY, EL 80%, SI VIVIÓ DE ESTADO CORONA POBRE, Y SABE QUIÉN ES EL SANTOS DE TODOS SUS ORIGENES, Y LA AFICIÓN, VOY A APLICAR EL MISMO TERMINO, SI HA MAMADO ESA HISTORIA, LA VIVIÓ, EL JUGADOR NUEVO, CERVANTES, QUE YA TIENE 2, 3, 4 AÑOS, PUES NO, NO, NO SABE DE QUÉ SE TRATA, Y AHÍ HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE EL, SENTIMIENTO DE LA AFICIÓN Y LA APORTACIÓN DEL JUGADOR.